¿Qué es el premio de Panamá? ¿Qué es el premio de Panamá? Muy dance, muy potente, muy poderosa y seguramente estará llegando aquí a Panamá muy pronto. En México hemos estado haciendo promoción desde febrero, hemos estado viajando también haciendo conciertos y bueno, en unos días más vamos a detenernos porque tengo en puerta el proyecto más importante de mi vida que es ser madre y bueno, durante un tiempo pues estaré un poquito alejada de los escenarios pero a finales de este año retomaremos la gira de Sentidos Opuestos por México, Estados Unidos y ojalá muy pronto Centro y Sudamérica también, así que estén muy pendientes. Y me acabo de incorporar a un programa que se llama Manetas Divinas, que en México es un programa muy importante en el que soy la nueva conductora, es bastante flexible en cuanto a horarios y demás entonces pues no me quitará mucho tiempo y lo menciono por el hecho de que voy a ser madre y ahí me van a poder estar viendo también próximamente, ojalá que les guste y ya, ya con eso voy a estar bastante ocupada.